Hola a todas, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos una vez más. Dios me les bendiga a cada una de ustedes. Espero que se encuentren muy bien. Y bueno mi gente, como dicen lo prometido es deuda. Yo sé que muchas de ustedes han estado ansiosas de que les comparta la decoración de aquí de la casa. Yo les dije que vamos a estar utilizando pues casi lo mismo, como los mismos cojines, las mismas decoraciones, siempre que le vamos a estar dando un estilo diferente y vamos a estar utilizando también algunas de las decoraciones que les he compartido en los últimos videos de compra. Así es que muchísimas gracias a todas las que han estado esperando este tipo de videos. Gracias por haberme tenido paciencia mi gente. Ustedes saben que todo esto pues lleva muchísimo tiempo en estar acomodando pues todas las cosas. Y gracias una vez más a todas las que siempre me han estado apoyando desde un inicio en ambos canales. Dios me les bendiga mis chicas y ahora sí pues vamos a comenzar con esta pequeña transformación que vamos a estar haciendo aquí en mi sala. ¡Gracias! 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 Y bueno mis chicas quiero que me ayuden en esta ocasión también ya que quiero seguir utilizando estos cojines pero como que ya los he tenido por mucho tiempo porque los tengo desde un inicio de año solamente quería dejar el color rosa lo que es aquí en la sala pero vamos a estar poniendo esto y ustedes déjenme ahí en los comentarios porque ya los he utilizado por mucho mucho tiempo pero ustedes saben que a mí me encanta lo que es este color. Eso sí estuve cambiando lo que son las cortinas y quise dejar pues estas cortinas pues en color rosita que es un color que es bien pálido. Algo que sí compré y esto sí es reciente son estos otros ya que tengo otros dos que son rosados también pero son de este mismo material y este es diferente y estos los compré en Marshall. Son de plumas y solamente costaron $19.99. Estos son los que vamos a estar poniendo en el mueble grande y los otros rosados los vamos a estar colocando en lo que son las sillas. Así que ustedes déjenme saber si seguimos con esta combinación o solamente estamos dejando los rosados pero ahorita yo les voy a compartir pues poniendo los dos tonos. Vamos a pasar ahora a estar decorando lo que es la mesa de centro que siempre se los digo es uno de los lugares favoritos para mí para estar decorando y algo de lo que he visto últimamente en las tendencias es de estar colocando como varios adornos florales o de estar poniendo lo que son más de una bandeja y me encanta de verdad cómo se ve. Recuerden también chicas que uno decora su casa como le hace feliz, como a ti te gusta porque es tu casa. Así que hoy en día yo les voy a compartir lo que son dos opciones utilizando lo que son las bandejas y ustedes déjenme saber qué idea les va a gustar más, si la número uno o la número dos. Esta bandeja se las compartí en un video de compras. Está hermosa, chicas, yo la agarré en descuento pero lamentablemente ya está a precio normal. Si encuentro el link se lo voy a estar dejando en la cajita de información. Esta ginger tengo mucho tiempo también de tenerlo, ya tengo varios, mi chicas. Tengo varios, perdón, varios de ellos y vamos a utilizar una de las mismas flores también que ya las han visto en videos anteriores. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!